En este amanecer de patio y sol, donde la vida es nada más que ver mi siembra dando a luz Lo quise recordar en mi canción, que se parece a igual que usted A una tonada, tonada que anda desde la niñez, acompañándonos la voz, la paz, el hambre y la ilusión La ilusión, y este camino de no claudicar, vendiendo el alma y el perdón Nuestro destino, de chañar, de pirca y chorrillero, andará mi copla por febrero De algarroba y luna, de nogal, de arroyo y cielo, volveré a San Luis